Frena de eso, noticias. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modesto, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. ¡Viva el comandante Fidel Castro Ruz! ¡Viva! ¡La pelea es peleando! ¡La pelea es peleando! ¡Sin luchas! ¡Más victoria! ¡Sin luchas! ¡Más victoria! Hemos escuchado muchos elementos de lo que fue la vida del comandante Fidel Castro Ruz. Es una, todavía una dirigencia viva para los panameños, para los pueblos del mundo, ya que nos dejó un legado de principio de acción para los pueblos. Es decir, la necesidad de luchar permanentemente, siempre teniendo en cuenta el contexto histórico que vivimos para transformar la sociedad en función de los derechos de los humildes, de los pueblos. Y hoy, pues, se cumple el primer año de su desaparición física, pero creo que hay que reflexionar mucho sobre sus aportes en la revolución mundial. El día de hoy es un honor poder estar en este acto de recordación al comandante Fidel. Solamente nos queda señalar que, más que convertir a Fidel en una figura, endiozarlo, de debida forma, lo mejor que podemos hacer es recoger el legado de Fidel. En el ejemplo de las tareas diarias, como decía el compañero de la CTC hace un rato, en el diario vivir nuestro como revolucionario, en el cumplimiento de nuestras tareas, en cada una de las trincheras donde nos corresponde estar. Yo creo que el mejor honor que le podemos rendir al comandante es cumplir las tareas a cabalidad y recoger eso que él pronunciaba del concepto de revolución, que es sobre todo no mentir jamás. Es decir, nosotros no podemos engañarnos en la situación que estamos, qué es lo que estamos haciendo y qué debemos corregir. Entonces, lo mejor que podemos recoger de Fidel es que Fidel fue un comandante de los pocos que hemos podido conocer de él, que siempre reconocía sobre todo la realidad en que estaba y así se enfrentaba. Es la mejor forma que nosotros podemos rescatar figuras como Fidel, como el Che, como Freddy, otros compañeros que han dado la vida entera a esta causa, que es la causa de la liberación de nuestros pueblos, contra la explotación de naciones poderosas como el Estados Unidos y sus servidores que están aquí, que nos gobiernan hasta la fecha. Puso en práctica lo que él en un momento leyó y está escrito, es decir, puso en práctica lo que nosotros llamamos los sistemas, el sistema capitalista que se impera ahora mismo en estos momentos y lo que señalaba el compañero, el sistema, él pudo lograr instalar su sistema socialista. Entonces, eso viene a señalar que en realidad lo que él hizo, lo que leyó, lo que puso en práctica, se le cumplió, que fue poner en práctica su sistema. Y de allí, pues, que ustedes ven que ese es un sistema que llama a vivir en sociedad, llama a que se atienda al más humilde, al más pobre de vivir en sociedad. Y de allí que nuestra organización Suntra, pues, trata de inculcar un poco a través de la educación a los dirigentes, a que emitemos, a que pongamos en práctica todo lo que podamos aprender de ese sistema. Yo creo que, sobre todo en el ámbito del pueblo, obrero, trabajador, los estudiantes, evidencia cuánto cariño y respeto mutuo hay en el pueblo panameño hacia la obra, el pensamiento y el legado del comandante en jefe Fidel Castro. Yo creo que lo que hemos visto en las actividades que hemos tenido la posibilidad de estar aquí en el FAD, en el sindicato del Suntra, también en la Confederación Nacional de Trabajadores de Panamá y en nuestra propia embajada, es la evidencia palpable y genuina de cuánto un hombre comprometido con una idea justa, un revolucionario cabal, un soldado de las ideas y un estadista de talla mundial como fue Fidel, en este heroico pueblo de Panamá, donde un día trataron de asesinarlo y el pueblo panameño defendió, lo cuidó y logró desarticular la red mafiosa y terrorista del gobierno norteamericano, es reflejo de cuánto aquí los cubanos y los panameños se quieren mutuamente. ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva! ¡Viva la resistencia del pueblo cubano! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los pueblos de Latinoamérica! ¡Viva! Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias